bienvenidos queridos alumnos en esta ocasión les presento el módulo herramientas de intervención desde la perspectiva conductual y cognitivo conductual que está dentro del curso intervención clínica en trastornos de ansiedad en esta presentación veremos algunas competencias que se van a desarrollar en el curso los temas más importantes el sistema de evaluación y también plantearemos algunas ideas fundamentales como resumen como motivación para que puedan entender de qué se trata el curso estimados alumnos les presento el curso intervención clínica en los trastornos de ansiedad y específicamente el módulo herramientas de intervención desde la perspectiva conductual y cognitivo conductual en este curso se desarrollará la siguiente competencia comprender y utilizar adecuadamente las herramientas y técnicas de las terapias conductual y cognitivo conductual dentro del ámbito psicoterapéutico para tratar de manera eficiente los trastornos de ansiedad como sabemos las terapias conductual y cognitivo conductual han mostrado muchísima eficacia para tratar de manera eficiente la ansiedad los trastornos de ansiedad la investigación y los estudios muestran de manera consistente cómo estas terapias aportan y ayudan a la mejoría de las personas que tienen dichos trastornos por lo tanto el conocimiento e implementación de estas herramientas y técnicas dentro de la terapia se convierte en un papel fundamental en este módulo desarrollaremos los siguientes temas en primer lugar se planteará lo que desarrolla el modelo conductual y cognitivo conductual para el tratamiento de la ansiedad comprenderemos las dos corrientes y cuáles son los postulados que sostienen para poder ayudar a las personas que presentan ansiedad luego veremos también como segundo tema cuáles son las herramientas conductuales que existen para el abordaje de la ansiedad conoceremos dichas técnicas y aprenderemos a aplicarlas entre ellas técnicas de relajación exposición progresiva prevención de respuesta entre otras asimismo veremos también en el tema 3 los experimentos conductuales que se han ido realizando a lo largo de la historia para corroborar y desarrollar dichas técnicas conductuales como tema 4 veremos también y desarrollaremos las herramientas cognitivo conductuales para el tratamiento de la ansiedad empezaremos con la psicoeducación identificación de pensamientos distorsionados y luego continuaremos también en el tema 5 con la reestructuración cognitiva que es uno de los elementos principales de trabajo dentro de la terapia cognitivo conductual y entrenamiento en solución de problemas y también finalizaremos en el punto 6 con el modelo ABC de la terapia racional emotivo conductual que es otra propuesta muy importante dentro de las terapias cognitivo conductuales y las consideraciones que hay que tener para los trastornos específicos y otras técnicas también a desarrollar en cuanto al sistema de evaluación este es permanente y orientado a verificar el logro de la competencia y los contenidos del módulo la escala de calificación es de 0 a 20 y la nota mínima aprobatoria es de 11 la evaluación contiene dos partes dos grandes partes una evaluación teórica que incluye un foro formativo donde ustedes podrán debatir y compartir algunas ideas con respecto a algunos temas planteados dos auto evaluaciones cada una con su peso respectivo y estas tres actividades darán paso a la evaluación teórica asimismo habrá una evaluación práctica donde podrán entregar un producto académico colaborativo trabajado por tres integrantes y algunos elementos teóricos y de aplicación que también serán entregados en su debido momento juntando la evaluación teórica y la evaluación práctica se tendrá la nota final del módulo les dejo ahora una pregunta para que ustedes puedan reflexionar pensar y prepararse también un poco para el curso la pregunta es de qué manera las terapias cognitivo conductuales me permitirán ayudar de manera profesional y eficaz a las personas que presenten cuadros de ansiedad o algún trastorno específico de ansiedad les dejo ahí este cuestionamiento para que los ayude también a tomar conciencia a reflexionar y averiguar también para que puedan tener una mayor preparación y disposición para el curso actual para que las personas que presenten cadenas cuando presenten cuadros del señor los adivinados los ponemos tira las tres actividades las preguntas los ponemos los ponemos el